Música El cariño que te temo, yo no lo voy a cambiar Se me cae la papita, yo no lo puedo evitar Música Abre el camino de paz, que yo me voy a sentar En aquel truco que veo, yo no lo puedo evitar Música El acto cerro para Macaré, llego al cuento para Mayarín Música El acto cerro para Macaré, llego al cuento para Mayarín Música 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 El acto cerro para Macaré, llego al cuento para Mayarín Música El acto cerro para Macaré, llego al cuento para Mayarín Música 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 El acto cerro para Macaré, llego al cuento para Mayarín Música 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 Música